¡Capa Anciolino! Desde el suelo le mando un saludo Y pa' que sepa que aquí con nosotros Todavía sigue vivo ¡Ay, ay! Si no se me agüiste, compita Dan Sanchez ¡Qué caos que pa' arriba vamos, señor! ¡Ay, ja, ja! ¡Vámonos! Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo, ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro ¡Ay, me voy, compadre, qué onda! Las mujeres son barajas Llegas sin malicia Porque no le tienes miedo Esperando a Sota de Oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Ay, compadre! ¡Como me hubiera gustado Que haya sido de adeberas, compadre, compadre, chalino! Su amigazo Pedro Rivera Lo recuerda de corazón, compadre Y nos vemos al rato ¡Este pa' acá la tequilazo, compadre! El que no lo quiera creer Que le entrega a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera ¡Este pa' acá la tequilazo, compadre! ¡Ay, compadre! Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóname, rey de copa Puegueme de caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando azote de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo El que no llegue primero Perdóname, rey de aparece un caballero ¡Softé! ¡Este pa' acá la tequilazo, compadre! ¡Este pa' acá la tequilazo, compadre!